Primero lo que tiene que ver con los jardines, van a recibir un subsidio de 120.000 pesos que tiene más que ver con si quieren realizar la compra de cotillón o de algo que pueda acompañar el desfile de los más chiquititos y como se hizo el año pasado que al finalizar se hace la foto grupal, ahí se les va a entregar un voucher de 60.000 pesos para librerías, se les va a entregar golosinas, algunos premios más y la idea este año es incorporar el regalo de la foto también para los jardines para que después se puedan llevar y que les quede en la institución. En el caso de los jardines municipales, va a ser con, en vez de entregar un subsidio, obviamente ustedes hacen la lista, nos entregan a nosotros y a partir de esa lista hacemos la compra y lo que son los jardines provinciales o de gestión privada si se hace por entrega de subsidio. Lo que es el concurso de talentos, si bien hoy invitamos obviamente a los secundarios y a los clubes, va a ser extensivo a todas las instituciones intermedias de la ciudad que quieran participar. El tercer premio va a ser un premio de 80.000 pesos para el talento y un subsidio de 120.000 pesos para la institución a la cual representa. El segundo premio de los talentos va a ser de 100.000 pesos y de 320.000 pesos el subsidio para la institución a la que representa y este año el primer talento, quien saca primero, se llevará a 150.000 pesos y la institución a la que representa a 550.000 pesos. En el caso de los concursos de baile, como bien explicaba Tito, hoy se van a llevar una propuesta de reglamento. ¿Por qué? Porque la idea de conformar esta mesa, la verdad es que varias instituciones se acercaron y lo agradecemos muchísimo con cuestiones a mejorar de la experiencia del año pasado, de lo que fue más que nada el reglamento, de lo que fue la previa, de lo que fue vivir esa noche. Y la idea es que puedan leer esta propuesta de reglamento que tiene apenas algunas modificaciones del año pasado y que a partir de ahí, en esta mesa que mencionaba el Intendente, podamos hacer todas las modificaciones que consideren siempre en función de que el objetivo de la fiesta es el compartir, que el objetivo de la fiesta, digamos, es que puedan mostrar lo que verdaderamente son las juventudes que el año pasado quedó más que demostrado, las juventudes que tenemos en Varadero y poder ajustar esas cuestiones. Creemos que la experiencia de ustedes y de los compañeros que estuvieron el año pasado es mucho más rica que lo que tal vez nosotros podemos plasmar en ese reglamento. Lo que sí va a ser como el año pasado es la entrega del subsidio previo, eso sí lo teníamos que cerrar, por esto que mencionaba el Intendente, que tiene que ver con poder agilizar la entrega del subsidio, que sea lo más pronto posible. En esta oportunidad se va a entregar en dos etapas del subsidio, así pueden aprovechar al máximo el dinero que se les va a otorgar. Y la idea es que desde el principio ya puedan saber quienes no tienen cooperadora, quienes no tienen una cooperadora conformada como institución, vincularnos desde el día uno con el Consejo Escolar, que estaba por ahí Mariano Liberati, ahora no lo veo, que estuvimos charlando. La idea es poder publicar una lista de proveedores del Consejo Escolar y de hecho aprovecho la oportunidad para que todos los que conozcan, que sean comercios de baradero, de cotillón, que sean lugares de baile, todo lo que pueda llegar a tener que ver con la fiesta de la primavera, que se inscriban en el Consejo Escolar como proveedores para poder después agilizar el trámite de las escuelas. Todo eso este año lo vamos a hacer previamente, obviamente quienes tengan la cooperadora conformada va a ser mucho más fácil porque el subsidio va directamente a la institución. Se modifican los montos también y siempre van a ser en función de los estudiantes de quinto año de la institución que participen de la fiesta de la primavera. Hasta 10 estudiantes el subsidio va a ser de 280.000 pesos, entre 11 y 20 estudiantes de quinto año que participen de la fiesta de la primavera se va a entregar un subsidio de 520.000 pesos, entre 21 y 35 estudiantes de quinto año el subsidio va a ser de 800.000 pesos, entre 36 y 50 estudiantes de 850.000, entre 51 y 65 estudiantes de 900.000 y aquella institución que tenga más de 66 estudiantes en quinto año participando de la fiesta de la primavera va a recibir un subsidio de un millón de pesos para poder ser parte de la fiesta. Quiero remarcar algo que seguramente no negociamos en esa mesa, que es que el traje no va a llevar puntaje. Digamos, sí la idoneidad de la vestimenta en función del mensaje que se quiera dar, pero creemos que ese precedente que sentamos el año pasado y que el jurado estuvo completamente de acuerdo de que si el traje tiene luces, mil lentejuelas o cuatro, no vale puntaje en lo que es el concurso de bailes, ese punto lo queremos sostener porque nos parece más prioritario. De hecho, las instituciones que se acercaron a hablar con nosotros previamente comparten este criterio y la idea lo digo en este momento porque es para que cuando decidan en qué invertir el subsidio que se les entrega sepan esta condición del reglamento que tiene que ver con la idoneidad, con el mensaje y todo lo que más vale en función de lo que vayan a hacer como representación o como baile, lo puedan apuntar en función de lo que más vale en el reglamento del concurso. Y como bien decía Tito, el tercer tiempo se va a volver a hacer, este año va a tener algunos condimentos más y algunos regalos para todos los estudiantes.